¡Bendiciones! Regresamos con el lore, lore actual, por fin, con Juegos de Guardianes nos han revelado algo realmente importante y es... La araña sigue viva. ¿Y dónde está la araña? Y resulta que está en la torre. ¿Y qué significa eso? En fin, todo eso se lo voy a explicar ahora, creo que es realmente interesante y del mejor lore que hemos tenido en cuánto, en semanas, quiero decir, esta temporada ha estado bastante para ella después de las primeras semanas, en fin. Hoy cambia la cosa, pasemos por ello. Gracias a nuestros panas en Blazimus por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Recientemente lo han actualizado con el más reciente Gran Maestro y también con la dificultad maestro de la incursión Voto del Distipulo, entre otras actividades. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trotspilot y tenemos también un código de descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Nuestra historia comienza aquí en Manton de Medallas. Este es el distintivo de los cazadores. Todos traen lore distinto. Y por cierto, está genial este distintivo. En fin, todos traen lore distinto. Y esta es una historia que nos cuenta y nos revela que en efecto la aranja se guipa y está en la torre. O sea, sí, literal, es realmente increíble. Y va en este orden, ¿vale? Va del distintivo del cazador al del hechicero al del titán. Si no me equivoco, este es el orden. Así que os voy a leer la historia. Dice así. Prakash estaba orinando en la base de la torre cuando su guardaespaldas, Tullnik, soltó un silbido cortante. El corredor de apuestas se apresuró a acomodarse. Se giró y vio a tres cazadores avanzando por el patio. Tullnik fijó la mirada en la escuadra y susurró. Aún llevas la cremallera bajada. Prakash en resopló. Preocúpate por ellos, no por mí. Alphanis II, qué alegría verte. El corredor de apuestas saludó a voces a uno de los cazadores que se acercaba. ¿Vienes a apostar unos cuantos engramas más en las partidas de esta noche? El líder de la escuadra apoyó la mano en la pistola con indiferencia. Sus compatriotas se entretenían en el patio haciendo malabares con cuchillos. En realidad, he venido a cancelar nuestras apuestas, dijo Alphanis II despreocupadamente. Prakash frunció el ceño. ¿Y eso? No es propio de ti perderte la noche de inauguración de los juegos. El cazador se encogió de hombros. Tenemos mejores probabilidades en otro lado. Tullnik alzó las cejas. Prakash pestañeó lentamente, como si le hubieran dado una bofetada. En el patio, los cazadores empezaban a discutir lanzando cuchillos de un lado a otro, cada vez con más ferocidad. Mientras Prakash se recuperó y continuó como si nada. Dijo, sí, claro, Alphanis. Tocó la tabla de datos que llevaba en el brazo y dijo, ya está, todas sus apuestas están canceladas. El cazador apartó la mano de su pistola y dijo, gracias, Kesh. Detrás de él, uno de sus compañeros aulló porque un cuchillo le había atravesado el muslo. Alphanis II resopló impaciente. ¿Qué demonios hacéis, idiotas? Gritó por encima del hombro. Me ha apuñalado, protestó el cazador herido. No es mi culpa que no sepas recibir el cuchillo, respondió su compañero de malabares con arrogancia. El guardián herido se arrancó dramáticamente el cuchillo de la pierna y lo sostuvo en alto. Shatterdive gritó y se abalanzó contra su atacante. Ambos cayeron al suelo peleando por el cuchillo ensangrentado. Alphanis II intervino. Sus espectros se materializaron y gritaron con sus pequeñas vocecitas. Tulnik meneó la cabeza con incredulidad. El trío rodaba por el suelo lanzándose ataques cuerpo a cuerpo. Prakash se inclinó y murmuró. Veamos quién se está entrometiendo en nuestro negocio. Quizás tengamos que enviar un mensaje. Tulnik asintió lentamente. Estoy en ello, jefe. En fin, como veis, alguien está interviniendo con los negocios de este par de guardianes. Y tienen que ver con apuestas. Ya sabéis que tiene que ver con la araña todo esto. Y creo que se puede ver el sí. Esto es algo también que se podría relacionar a la araña. Este tipo de apuestas, este tipo de negocios en las sombras. Continuando en la banda de medallas, el distintivo de hechicero, la historia continúa y dice. Prakash y su guardaespaldas Insomne, Tulnik, llevaban una hora observando a la multitud que entraba y salía del distrito Eliksni. Sin duda, el que le estaba robando su negocio se lo tomaba en serio. El corredor de apuestas vio una escuadra de hechiceros flotando calle abajo con una brisa perfumada. Se acercó a ellos con una sonrisa más encantadora y dijo. ¿Vosotros sois hechiceros, no? Preguntó Prakash fingiendo un acento campesino. El líder, un domina sombras, extendió la mano e invocó una vara de cristal reluciente. Dijo. ¿Cómo lo has sabido? Dijo con una sonrisa arrocante. Sus compañeros posaron con aire de suficiencia detrás de él. Por vuestros brazaletes elegantes. Contestó Prakash señalando el brazo del hechicero. Esa es una banda celestita, Cateto. Se burló de la empuñas olas. Genial, acabo de llegar a la villa. Dijo Prakash haciendo el papel de campesino. Quiero apostar a que los hechiceros ganarán los juegos de guardianes. Está claro que sois la clase más dura y peligrosa. Detrás de él, Tulnik fingió un ataque de tos para disimular su risa. ¿Eres más listo de lo que pareces? Observó el domina sombras. El problema es, continuó Prakash, que no sé dónde se hacen las apuestas. ¿Conocéis a algún cobrador de apuestas por aquí? La empuñasoles suspiró y apuntó. Se llaman corredores de apuestas. Vaya, contestó Prakash, vosotros sí que sois sofisticados. Enséñale esto a uno de los caídos, explicó el domina sombras. ¿Y te dirán qué hacer? Le dio a Prakash un trozo de papel. Ahora hazte a un lado, continuó. Debemos meditar sobre la naturaleza del no ser antes de emborracharnos esta noche. Los tres pasaron por delante de Prakash y se fueron flotando hacia la torre. El corredor de apuestas le hizo un gesto grosero a la escuadra cuando ya no podían verlo y volvió con Tulnik. Ambos miraron la tarjeta. Era peor de lo que temían. Grabado en medio del papel, había un emblema de una araña negra. Como bien sabéis, ese emblema tiene que ver con la araña. Y continuando, el fin de la historia está en el distintivo de medallas el distintivo de Titán, dice así. Prakash entró al bar. Llevaba puesto el yelmo de Felwinter y vestía un abrigo de piel de bestia de guerra. Quería que esos guardianes supieran que iba en serio. Tulnik, su descomunal guardaespaldas, observaba a la gente con seriedad. Se acercaron a una escuadra de titanes enormes que llenaban sus asientos junto a la barra, bloqueando el camino hacia el baño. Cuando se acercaron, apretaron sus puños carnosos. Tranquilos, guardianes. Prakash alzó las manos simulando rendirse. Yo invito a la siguiente ronda. Los titanes se relajaron y sus sillas crujieron bajo el peso. Me alegra verte, exclamó el centinela. Pensaba que estabas molesto por lo de cancelar las apuestas. No era nada personal, dijo encogiéndose de hombros. Creo que no, respondió Prakash, que se sentó en una silla vacía entre ellos. Tulnik se apoyó contra el muro, con los brazos entrecruzados sobre el pecho. Pero, no puedo evitar preguntarme, añadió el corredor de apuestas. ¿Con quién hacéis vuestras apuestas? Tenemos buenas posibilidades con ese gran dujon, dijo una quiebra solas. Tenía la voz grave y un casco raro. Pequeño pausa esa descripción. Nos está hablando de un gran dujon, con la voz grave y un casco raro. El que se ocupa de estas apuestas, el que están investigando. Continúa y dice. No me digas, dijo Prakash fingiendo desinterés. Muchas personas llevan cascos raros. Sí, pero este es el único tipo que he visto con cuatro brazos y sin piernas, dijo el centinela. Su espectro debe de ser todo un bromista. ¿Tenía cuatro brazos? Entonces es un elixney. Prakash miró a Tullnik con el ceño fruncido. No he dicho nada, gruñó el centinela. Prakash suspiró impaciente. Era un caído. En el distrito Botsan, ¿no? El momento se alargó y los titanes se esforzaban por entender lo obvio. Maldita sea, Maurice, exclamó la quiebra soles, que por fin había atado cabos. Eso explica la presencia de esos puercos spinners. Puercos spinners. El centinela sacudió la cabeza y dijo. Nunca habría dicho que eran alienígenas. ¿Qué disfraces tan buenos? Prakash se pellizcó el puente de la nariz. La próxima vez que hagas una apuesta, hazla con alguien que tenga una cantidad normal de brazos, ¿vale? La quiebra soles ha sintido. Eso haré, Kesh. Más vale pájaro en mano que cuatro brazos volando, ¿no? En fin, sí, se trata de la araña. Vamos a reunir las pruebas que tenemos. Para empezar, además de que están llevando apuestas de forma ilegal, por ahí es una actividad que podemos asociar a la araña, no es suficiente todavía, ¿vale? Pero nos mencionan el emblema de una araña negra, ¿vale? Cuando le dan un papel para ir a visitar a dicho... Bueno, para poder conocer, ¿no? Al que está haciendo las apuestas, al que las está llevando. Así que tenemos eso, ¿vale? El emblema de la araña negra. Eso, de hecho, para mí ya es bastante razón como para pensar que la araña es quien está llevando las apuestas y que está en la torre, que ahí es donde está, ¿vale? Ten en cuenta que no está la costa enredada y que la araña se fue. Continuando, ¿vale? Antes de pasar al que creo que ha ocurrido. De hecho, lo que casi sé que ha ocurrido. Lo describen como un grandullón que tiene la voz grave y un casco raro. Además, también cuatro brazos y cien piernas. Vale, esa ya definitivamente es la descripción de la araña. Ahora, ¿por qué iba a estar la araña aquí, en la torre? Para empezar, la araña tenía miedo de que la reina Marasov terminara con él. Por varias razones, incluyendo lo que le hizo a su hermano. Y por cierto, el hecho de que esté en la torre significa que también está más cerca del cuervo, quien también recuerda el pasado y que recuerda lo que le hizo la araña, ¿sabes? Y, ¿sabes? Pueden torcerse las cosas ahí también. Por ahora, solamente sabemos esto. Solamente sabemos que está aquí. Esto lo sabemos gracias a juegos de guardianes. O sea, desde allí sabemos esto. Y es realmente interesante. Entonces, ¿quién le puede haber ayudado a llegar aquí? Pues bien, la araña estaba bien hablando con el nómada antes de que ocurriera todo esto. ¿Vale? En Temprados Perdidos nos dejaron claro que la araña tiene miedo de que la reina termine con él. ¿Vale? Por varias razones. ¿Vale? Y como veis, la costa enredada se ha desaparecido, ¿vale? Sí, la araña desapareció con ella. Pero sabemos que está en la torre. ¿Y quién le ha traído a la torre? El nómada. A quien le pidió ayuda, básicamente. Ahora mismo tampoco me voy a alargar con esa carta en particular porque creo que ya queda bastante claro. Pero sí, ya se nos confirmó que era el nómada, aquel a quien le estuvo pidiendo ayuda para poder luego ir a... Bueno, en este caso, la torre. No sabíamos dónde iba a ir a parar la araña, ¿sabes? O de hecho, si se lo iba a llegar a cargar la reina. Pero ahora sabemos que está en la torre y que parece que sigue con sus negocios ahí en las sombras. Parece que, en este caso, llevando apuestas. Veremos si sabemos más de él en adelante. Yo estoy bastante seguro de ello. Pero lo último que quiero destacar y súper importante es que están en el distrito Watson y en el distrito Lixney. Junto a todos los Lixney, la Casa de la Luz, Mithrax. Me pregunto si eventualmente tendrán algún tipo de relación y, de hecho, si la araña es como que se unirá a la Casa de la Luz, ¿no? La araña, por lo que sabemos, cambia de bandos fácilmente. Es un chaquetero, es un interesado. Vale, va al mejor posto. No me extrañaría que lo hiciera, aunque sea por sus propios intereses. No sé si por sus valores, pero sí por sus intereses. Y sería interesante ver a Mithrax y a la araña colaborando juntos también. Y eso también estaría un poco como terminando de formar esa facción Lixney, por así decirlo. Porque contamos con Mithrax, con Eido, su hija, ¿no? Como personajes principales que representan Casa de la Luz. Quizás Variks también, aunque hace la vida que no sabemos de él. Y personalmente creo que puede que sea corrupto por la oscuridad, por varias razones, ¿vale? Por lo que nos dieron a entender en Beyond Light. Pese a que nos pidiera perdón, ta-ta-ta-ta. Sí, sí, mira. O sea, solo digo que es el que se está ocupando de vigilar a Eramis. ¿Sabes? Me estoy alargando con el tema, ¿vale? No nos alarguemos. La araña está en la torre. Posiblemente con la Casa de la Luz y seguramente sepamos más de ella pronto. Así que os mantendré informados. Decime qué os ha parecido todo esto. ¿Qué os parece? ¿A dónde creéis que van a ir los tiros? Como os he dicho antes, el hecho de que esté junto al cuervo, que ahora ha recordado todo el pasado, ya es algo peligroso. ¿Vale? Probablemente el cuervo no sabe que está ahí. Probablemente casi nadie sabe que está ahí. ¿Vale? Pero este mismo grupo de guardianes ya está investigándolo y es cuestión de tiempo que se den cuenta. Veremos cuál es la reacción de la ciudad y os mantendré informados. Por ahora, eso es todo, mis panas. Decidme qué opináis que creéis que va a ocurrir y poco más. O si dale like, comenta algo, en plan lo que sea, por ayudar con el algoritmo. Vete a ver más vídeos y suscríbete si no lo estás. Dile a tu madre que la quieres. Buen día, mejor fin. Suscríbete si no lo estás otra vez. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Oscríbete si no lo estás otra vez.